El jefe y el deseo. Salen a comer el gerente de una compañía de ventas, el vendedor y el dueño de la compañía. Entonces, se van caminando y en el camino se encuentra una lámpara, la frota, el dueño de la compañía y aparece un genio. Y le dice, como son tres los que vienen en compañía, les voy a dar un deseo a cada quien. Piénsenme en lo que van a pedir. Van platicando, llegan a un bar, se sientan y luego dice el gerente, el dueño iba a empezar a hablar, apena el deseo y se mete el gerente. Quiero que me des un millón de dólares, estar en Miami con un montón de mujeres rodeado. Dice, inmediatamente desaparece y aparece en Miami con un montón de mujeres y con mucho dinero. Y ya habló el vendedor. Iba a hablar el jefe otra vez y ya habló el vendedor, pero a la carrera. Quiero que me des estar en Hawái con las mujeres más bellas y con mucho dinero alrededor. Aparece en Hawái con muchas mujeres alrededor y todo. El jefe ya muy, el dueño ya muy enojado, mira al genio y le dice, ok, yo deseo que estos dos holgazanes aparezcan para que vayan a trabajar inmediatamente. Moraleja, siempre deja que el jefe hable primero.